Se han revelado avances, imágenes, fotos, sinopsis y mucho más sobre Zootopia 2. Una película que he estado esperando desde hace bastante tiempo y es de las que más me emociona para el 2025. Realmente ahorita Zootopia 2 está en una gran tendencia y obviamente tenía que hablar sobre todo lo que revelaron en este panel tan importante. Así que si quieres enterarte de todo lo que hubo en esta convención, pues quédate en este video. Para comenzar, lo primero que nos muestran apenas llegas a la D23 es una figura de Judy y Nick con los nuevos trajes que usarían en esta segunda película. Y realmente están geniales. El nuevo vestuario que están utilizando tiene colores más vivos. Como si fuera en otra temporada, los hechos que vamos a ver en esta segunda temporada. Judy utiliza una casaquita muy bonita color morado, unos jeans y una camiseta color celeste. Mientras que Nick utiliza una camisa color rosado y una corbata muy veraniega con flores. Realmente hermoso y sigue siendo el papucho de siempre. Algunos fans empezaron también a tomar fotos más de cerca de la estatua para ver algunos detalles. Y uno de estos que vemos es la billetera de Nick. Donde vemos cuatro cositas importantes. Primero vemos la constancia o la tarjeta de Nick cuando era un explorador junior de la tropa 914. Que él ya había contado en la primera película. De ahí vemos su identificación como policía de Zootopia. Que según esto es el policía número 914. Y está muy bien identificado. Luego tiene un permiso de vendedor. Que dice B2779. Incluso en la parte de abajo dice la fecha de expiración. Supongo que esta tarjeta ya la tenía desde hace bastante tiempo. Pues él era un vendedor antes de conocer a Judy. Aunque también era un estafador. Pero más que todo vendedor. Y finalmente una tarjeta de compras en un restaurante. O una especie de supermercado llamado Kazoinks Fresh Food. Que es como que una tarjeta de puntos o premios de este lugar. Acompañado de esto se ve un nuevo lugar que van a descubrir nuestros dos protagonistas. Y este lugar está enfocado en venta de alimentos marinos. Como sardinas, pescado y cosas de ese estilo. Ya saben todo lo que es marino. Otra cosa que también nos muestran en esta D23. Es una ilustración oficial de Zootopia 2. Donde podemos ver a Judy y a Nick en su nuevo carro color rosa. Que está muy bonito. Vemos a los personajes que vimos en la primera película. Como el oficial Bogo. A Gazelle y a sus bailarines. A los padres de Judy y a todas sus hermanas. Y a muchos más personajes. Incluso vemos algunos nuevos. Que vamos a estar mencionando más adelante. Y es que sí. Aquí el que más destaca es el siguiente. Es esta serpiente color azul. Que no quiero adelantarme. Pero ya sabemos cómo se llama. Y cuál será su misión en esta película. Pues cuando comenzó el panel de Zootopia. Apareció la actriz de voz de Judy Hopps. Y ella nos contó brevemente. Los adelantos que habría para esta película. Primero que nos mostró el logo oficial de Zootopia 2. Y nos contó que este nuevo personaje. Que va a ser muy importante en la película. Se llamaría Gary. El cual sería interpretado por el actor Kehui Kwan. Que es un ganador del Oscar. Así que tenemos muy buenas referencias para este nuevo personaje. Que en ningún momento nos dice si es un villano. O un aliado de Judy y de Nick. Pero por el momento es un personaje que aparenta ser muy carismático. Y divertido. Algo interesante del logo es que podemos ver. Que en la parte de abajito del 2. Se ven unas escamas muy similares. Y con el mismo color que este personaje nuevo. Llamado Gary. Por lo que creo que todo va a centrarse en él. Además nos muestran carteles de películas de Disney. Parodiados al estilo de Zootopia. Como Intensamente. La película de Deadpool. La película de Mufasa. Y muchas otras más películas. Parodiadas al estilo de Zootopia. Realmente es súper cómico. Y para finalizar. El panel de Zootopia en la D23. La actriz de Judy Hopps. Nos comparte un clip. Completo de un minuto. De lo que veríamos en la segunda película. Es una escena completa. Y si. Ya podemos saber más o menos. De qué va a tratar esta segunda película. Voy a poner por aquí. Algunas de las escenas. Y más o menos les voy a explicar. Lo que yo he podido entender. Pues el audio no está muy claro. Y la calidad es muy baja. Así que rápidamente. Podemos ver que los dos personajes. Llegan a un sitio nuevo. Llamado Marsh Market. Que es este sitio. Donde se dedican a vender todas las cosas. Que tengan que ver con el mar. Submarino. Etcétera, etcétera. Y animales marinos. O mamíferos marinos. Aquí los vemos. Con sus nuevos trajes. De los cuales ya vimos en la estatua del inicio. Y están muy sorprendidos. Porque es la primera vez que vienen a este lugar. Un castor. Les muestra todo lo que se ve acá. Y vemos cómo se alimentan estos mamíferos marinos. Y cómo se transportan. Y por lo que dice el castor en una escena. Aparentemente Yurin y Niki están ahí. Para buscar a esta serpiente. Y el castor les va a ayudar. A buscar alguna pista. El castor los va a llevar. Con una especie de morsa. O foca. Creo que es una morsa marina. Que trabaja como plomero. Y ellos van a preguntar. Si han visto a la serpiente por ahí. O si tienen alguna pista. Algo similar. Como lo que hicieron en la primera película. Al buscar a la nutria desaparecida. Y nada más. Es todo lo que podemos ver. Lo último que se ve en la escena. Es a Niki. Y a Yudi sorprendidos. Por la manera en la que. La morsa se come el pescado. Que tenían en las manos. Y eso es todo lo que vemos. De esta escena. Es poco. Pero la verdad. Con esto me siento bastante tranquila. Porque la película va por un buen camino. Y esto de introducirnos nuevas especies. Como son los reptiles. Es algo que me emociona bastante. Además. Porque fuentes que estuvieron allí. En la D23. Han comentado. Que en esta película. Se revelaría la oscura razón. Por la que los reptiles. Han estado prohibidos. En la ciudad de Zutopia. Y la verdad. Creo que será un tema muy interesante. Y que se debe tocar. Con pinzas en esta película. Ya para finalizar con esto. Tenemos la sinopsis. Que hace poquito. La acaban de compartir en Twitter. Por la página de Disney Animation Promos. Y dice lo siguiente. Judy y Nick. Se encuentran en el complicado rastro. De un misterioso reptil. Que llega a Zutopia. Y pone toda la ciudad de los mamíferos. Patas arriba. Para resolver este caso. Judy y Nick. Deben infiltrarse. En inesperadas. Nuevas zonas de la ciudad. Donde su creciente. Asociación o relación. Será puesta a prueba. Como nunca antes. Esto. Me huele a romance. Y yo lo shippeo. Así que voy a decir que sí. Ojalá. Podemos ver una escala. O por lo menos. Que estos dos tortulitos. Tengan una relación. Más cariñosa. Entre ellos. Y bueno. Eso ha sido todo. Lo confirmado que tenemos. Y hay una información. Que no estoy muy segura. Pero lo compartió. La página de Twitter. The Pop Stage. Que menciona. Que Disney. Ha confirmado. El regreso de Shakira. Como la voz oficial de Gazelle. Para Zootopia. Supuestamente. Shakira será la encargada. De componer. E interpretar. La canción oficial. De esta película. Esto. No está 100% confirmado. Porque no lo ha dicho Disney. Si no lo ha dicho. Esta página de Twitter. Pero hay que tomarlo con pinza. Porque ustedes saben. Que esto también. Podría ser una mentira. O solamente una especulación. Y si ustedes. Se están preguntando. Cuando se va a estrenar. Zootopia 2. Pues les cuento. Que se estrenará. En noviembre del 2025. Y bueno. Eso ha sido todo. En el video de hoy. Yo he sido Fanger. Y nos vemos. En un próximo video. Bye bye.